Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video en el canal donde estaremos analizando la primer partida entre Lubs y LGD en esta semifinal donde se enfrentaban equipos de Brasil contra equipos de Malasia. Esta fue la primera partida de la serie. La verdad es que fue una serie bastante interesante. Los equipos brasileños hicieron cosas bastante buenas en las partidas, sobre todo jugando con posiciones muy enfocadas en el early game de repente. Y los equipos de Malasia a través del control de mapa, pues fueron controlando los juegos y terminaron llevándose dos series que fueron interesantes. Pero bueno, vamos a analizar un poquito Lubs contra LGD y vamos a hablar de la composición de Lubs en este caso, que tiene una win condition clarísima, un early game brutal en el bloque superior con la Mai, con la Jin, con la Maien. Después tenemos algo de escalado en la Funk, que va a tener la posibilidad de bajar tanques, ¿no? Y el Mozi que nos da algo de rango, algo de control en la Team Fight. Claramente la win condition es snowbolear el juego. Es que estos tres puedan tener una gran ventaja en el early game para poder ir consiguiendo control de mapa y demás. Y en la partida vamos a ver que esa win condition se cumple hasta cierto punto. La win condition de LGD es un poco más conservadora con este bloque de cuatro personajes. Lo que busca es hacer un protect de carry sobre la Lady Zoom principalmente, ¿no? Tiene a Lampo que le hace mucha pared, tiene control de masas a través de la Lady Shen, tiene las curaciones de la Yu Wan y entonces todo el mundo juega hacia que la Lady Zoom pueda estompear la partida en el late game. Y hay algo muy interesante con la Charlotte que anticipa muy bien lo que va a suceder en la partida y que de hecho evita que Lubs pueda ganar esta primera partida. Vamos a entender algo. Lubs tiene que snowbolear la partida, la tiene que estompear en el early game a través de sacar muchas kills y a través de romper el mapa rápido. Pero conforme la partida avance, la Team Fight va a ser muy difícil para ellos. ¿Por qué? Porque todo este bloque de cuatro personajes conterea toda la idea de Lubs. Es decir, es un protect de carry contra un all-in o contra un pick-up claro, ¿sí? de Lubs. Entonces, el protect de carry es counter del all-in y es counter del pick-up. En este caso, ¿por qué la Charlotte es tan buen pick? Porque anticipa el counter del protect, que es la división de mapa en el 1-3-1. Es decir, el mapa abierto. En este caso, Mayen, Jing y May pueden habilitar este 1-3-1 y hacer este mapa dividido, digamos, esta presión dividida. Pero la Charlotte anticipa que no lo puedan hacer. La Charlotte es un excelente personaje para el mapa dividido, para el split push y para controlar las sides. Y no necesita jugar con este bloque de cuatro para la protección. Ya que este bloque de cuatro solito, solito, conterea los 5 picks de Lubs en Team Fights en el late game. Entonces, digamos que lo que le falló a Lubs fue tener algo que anticipara esta protección que tenía el GD y lo vamos a ver en la partida. Y el GD sí jugó con esa anticipación sobre el split push con la Charlotte, que realmente no hubo quien pudiera jugarle a la Charlotte en las sides. Tampoco pudieron colapsar en el 5-B4 perfectamente el GD y después el GD terminó comiéndoles el mapa a través de un counter de composición. Básicamente fue lo que pasó en esta primera partida. Voy a aprovechar para analizar un poco las rotaciones del early game que hizo Lubs porque fueron muy buenas. Empezando por la prio de medio que ya lo sabemos. Tomas la prio de medio y juegas hacia una side. La side que consideras que tiene prioridad en este caso. En este caso era muy importante jugar con la fang porque la fang era la que te daba ese escalado para poder bajar al liampo, para poder bajar toda la composición de LGD. Y por eso es que había que intentar jugar con la fang, ¿no? Porque aparte perdía la prio en el early game y había que intentar sacar de juego a la Lady Zoom. Que era básicamente el daño de la composición del GD para ese bloque de 5 contra 4, ¿sí? Entonces vemos como Lubs va a intentar atacar constantemente esa zona. Y lo que va a hacer el GD es tratar de jugar lento, tratar de jugar al escalado, tratar de que no los estompeen demasiado fácil. Y de hecho vemos aquí la primera invasión por parte de Lubs aprovechando la zona. Entonces vamos a ver esta rotación que es muy sencilla de entender. Tú ganas la prio de medio, controlas el río y hay una regla que indica que el control del río controla la presión de las líneas. ¿Qué quiero decir? Si tú controlas el río de la parte de abajo, controlas la presión de las líneas. Si esta línea se presiona demasiado, con el colapso que tienes por río, puedes matar a la de carry. Si por acá se adelantan demasiado, pues la de carry va a poder salir porque tiene el control de río y entonces genera una ventaja numérica. Ahora, ¿qué hacen con la ventaja numérica los de Lubs? Estar incomodando todo el tiempo a la Yuwan. ¿Por qué? Porque Yuwan es un personaje que necesita de mucho escalado, que necesita de mucho farmeo. Y si tú lo incomodas, pues difícilmente va a poder tener alguna presencia en sites. Y entonces no va a poder contener, digamos, que los ataques de Lubs. Y lo hacen bastante bien en el early game. O sea, el juego de Lubs fue buenísimo en el early game. Entendiendo qué hace con su composición y cuál es el snowball que necesitan generar. Muchas kills en el early game para Lubs. Pero después la misma composición termina condicionando el juego. Porque no pueden colapsar las sites cuando ya el liampo está prácticamente imposible de bajar. Y lo vemos. O sea, son muy agresivos en la jungla porque tienen la composición para hacerlo. Y en este caso el GD es muy difícil que se defienda con una Yuwan, con una Lady Shen, o sea, con una Lady Sun y con un liampo en la jungla. Entonces te colapsan las sites, se empiezan a meter a tu jungla. Vamos a ver por acá otras jugaditas, por ejemplo. Que también son muy buenas. Te toman números en medio y todo el tiempo te están queriendo esnobolear la partida a través de kills. A través de presionarte fuerte. Aquí lo hacen a través de una presión de medio en una rotación bastante normal. Donde vienen de abajo, ¿no? Vienen de abajo, se va a pelear la prio de mid. Toma posición ABH en mid. Baja la Mayen después de tener presión en top. Viene la May. ¿Sí? El Mosi ya está cerrando, intentando perseguir al liampo para que no pueda proteger y colapsan por mid bastante rápido. Y después que colapsan por mid, ahora hay que ayudar en la zona de la Mayen a subir. Y entonces le ayudan a caminar a que recupere la presión. Vuelven a tomar mid molestando ahí al liampo. Y lo siguiente es pues intentar bajar, ¿no? Lo que hemos visto. Entonces, adelantamos un poquito. Ya baja el Mosi. Ahora van a recuperar mid y subir, ¿cierto? Hasta que encuentren un colapso adicional. Vemos que ya se hacen la jungla de la parte superior. Ahora bajan. Toman medio y ahora bajan. Normalmente esto es muy importante. Cuando tienes junglas que necesitan escalar y que necesitan tener mucho daño. Llámese Musashi, llámese Lam, llámese Ying, llámese este, ¿cuál otro? Pei, por ejemplo. Vamos a ver que constantemente le van a dejar que tome la prio de mid. Solo que agarre los minions mientras el resto del bloque toma presión de abajo, ¿no? Esto es algo muy normal que vamos a ver con esos junglas porque son tus carries. Porque necesitas que tengan mucho, mucho oro, ¿no? Pero vemos que nuevamente Mosi está ganando presión en la zona, en esta zona de aquí. Ying va a tomar esta presión. Ya tenemos presión de abajo y nuevamente van a intentar colapsar por esta zona, ¿no? Aquí lo vemos. Cómo vienen e intentan proteger a la Yuhuan. El Mosi está dando visión. Intenta ahí algún robo, tal. No lo pueden hacer porque ahora sí anticipa muy bien el equipo de LGD y se protege en este bloquecito de aquí interno en la jungla metiendo cuatro números para que no les roben, ¿no? Pero fíjense que hay que meter cuatro números a esa zona para poder proteger. Y bueno, se van a dar las rotaciones normales, normales. En este caso ya intentaste un turno por abajo, es decir, intentaste atacar esta zona, sacaste la presión por abajo, la Ying ya se hizo esto de acá. No hay más jungla, entonces Ying es la que tiene que venir a contestar la línea de medio. Y entonces el medio, que no tiene nada que hacer abajo porque no hay nada más que atacar, pues intenta algún colapso por top para también aprovechar del otro lado y hacer jugadas, ¿no? Intentando que pues la Mayenne pueda farmear tranquila, que pueda por ahí llevarse minions y que la Charlotte no se lleve las cosas. O sea, Loops hizo un excelente early game, ¿sí? Sacando mucha ventaja en kills, teniendo mucha presencia en el mapa y de hecho abriéndolo inicialmente. Pero después les digo, la composición los termina condicionando. Vemos como cada vez que Loops ataca una lateral, va a buscar la presencia en la jungla del rival. Regresan por medio a retomar esa presión. Se tienen que defender con muchos números los de LGD para evitar que les colapsen. Y aquí me parece el primer error que tiene Loops en la partida. ¿Cuál es el primer error? Si lo ven, en el turno anterior intentaron jugar esta zona de acá, ¿sí? La May se paró arriba, intentaron colapsar a la Charlotte, simplemente le dieron farm a la Mayenne, no lograron hacer más, ¿no? Pero invadieron y gastaron recursos en esa invasión. Y yo lo dije desde un inicio, es importante jugar con Funk en esta partida porque Funk es la que va a bajar a la composición de LGD. Entonces, yo hubiera sido mucho más incisivo en la parte de abajo, sobre todo pensando en que salía el dragón. Entonces, ocupan un tempo, ocupan un turno en la parte superior del mapa y pierden el control de la parte inferior del mapa. Esto que te va a dar, que pierdes el dragón. ¿Por qué el dragón es tan importante? ¿Por qué este dragón amarillo es tan importante? Bueno, porque te da ese snowball que necesitas en cuanto a poder generar otra pelea, tal. Y entonces el equipo LGD obtiene un dragón que le da cierta ventaja, ¿no? Que le permite mantenerse un poco en la partida. Si lo vemos, no atacan demasiado profundo el dragón. ¿Por qué? Porque la Jing no está en la zona, porque no tiene el tempo abajo. Tiene el tempo arriba. ¿Qué significa eso? O sea, su jungla está habilitada en la zona de arriba. Abajo prácticamente no tiene nada más que este campamento acá. Entonces, tiene que ceder el Drake por el turno que ocuparon en top. Y entonces, lo que pasa es que el GD se termina llevando ese primer dragón, ¿no? Es algo que constantemente le va a pasar al equipo de Loops, que va a perder prácticamente todos los dragones de la partida. A cambio de eso, pues, van y presionan por top. Loops dejan liberada a la Fank. ¿Por qué? ¿Por qué dejan liberada a la Fank? Porque después de la salida del Drake, o sea, aquí LGD lo que tiene que hacer es recuperar mid. Y acuérdense que tienen que recuperar con muchos números. Y el turno de Loops es arriba. Entonces, Loops va a colapsar por acá. O sea, ¿qué pasa con LGD? Que dejan a la Fank sola y entonces les van a tomar las dos laterales en esta rotación por medio. ¿Por qué? Porque te pueden colapsar por medio. Ahorita Loops puede hacer lo que quiera con su tempo porque acaba de perder el tempo de Drake. Entonces, tiene un tempo en cualquier zona. En este caso, la Fank va a tirar por abajo. Van a presionar por arriba. Simplemente la Jin sigue tomando la presión de medio. Y esto está perfecto. Hasta aquí, todo correcto con Loops. A excepción de dejar ese dragón que a mí me parecía mucho más importante tomarlo en early game. Pero bueno, ellos deciden a cambio del dragón. Te tomo dos torres y tampoco está mala la decisión. Pero, ¿cuál va a ser el problema? Forzan en top. ¿Sí? Consumen sus tempos de top. Y ahora tienen una tarea muy importante. Que es dejar de presionar las Sights. Olvidarse de las Sights. Un ratito. E intentar un colapso por Myth. En tempo de algún objetivo. ¿Por qué necesitan Myth? ¿Por qué es tan importante Myth? Porque esta torre. Esta torre de aquí. Lo que va a hacer es evitar que Loops tome el control total del mapa. ¿Sí? Entonces, esa torre se van a tardar muchísimo en tomarla. A cambio de seguir presionando por las Sights. Que a ver, es una buena decisión seguir abriendo las Sights. Pero la torre de medio termina condicionándote mucho la partida después. Por lo mismo que decíamos. A Charlotte no la puedes colapsar demasiado fácil en las Sights. Y entonces, todo ese hueco que vas a generar por las Sights no lo puedes aprovechar. Porque no tienes Myth. Y porque el equipo de LGD puede controlar, o sea, esta zona de aquí y esta zona de aquí. Evitar que te le metas demasiado profundo. Porque tiene esta torre de Myth. Y si tú abres demasiado las laterales. Es decir, si te vienes la presión hasta acá, hasta el fondo. Lo que va a pasar es que no la puedes aprovechar. Esta presión hasta el fondo no es aprovechable. Porque si intentas ir demasiado profundo, te van a colapsar. ¿No? Si intentas ir demasiado profundo por el otro lado, te van a colapsar. Hasta que no abras por Myth. Y eso es lo que le terminó pasando a Loops. Y sobre todo, si tienes una Charlotte del otro lado. Que no te va a dejar jugar a Sights tan fácil. ¿Cierto? Hasta aquí todo correcto. Hasta aquí Loops va bien. En la partida, de hecho, la diferencia de oro es bastante importante. Proximadamente unos 3K de oro por ahí. Entonces, bueno. A partir de eso sucede lo que estoy diciendo. Es muy difícil colapsar las Sights cuando todavía no tiras medio. Por eso una regla importante del Macro Game es. Si tiras una Sight, tienes que ir a la siguiente Sight. Esto lo hizo en un mismo tiempo Loops. Tiró las dos Sights. Y una vez que tienes las dos Sights, tienes que ir por medio. No puedes atacar el siguiente anillo de torres. Hasta que no hayas derribado completamente el primer anillo. ¿Por qué? Porque vas a generar una profundidad en el mapa. Que después no puedes aprovechar demasiado. Porque te estorba esta de aquí. ¿Cuál es la regla? Si tienes esta torre de aquí. Y entonces te están colapsando demasiado por acá. Puedes encerrarlos por esta zona y evitar. Y de hecho lo vemos. Está presionando la Fang a la Charlotte. Está el Mossi cubriendo. Y aún así es fácil el colapso por parte del GD. Porque obviamente no puedes generar una presión tan profunda si no tienes Myth. Y entonces de aquí el GD es de donde se agarra y empieza a recuperarse en la partida. Y empieza a cerrar espacios en la partida de a poco a poco. Y de poco en poco le va comiendo el mapa a Loops. No dejando, no permitiendo que tire en medio. Esto es muy importante en la partida. El GD protege 100% medio sabiendo que la Charlotte puede farmear tranquilamente las Sites. Y que no va a pasar a mayores. De hecho si lo ven, los números todo el rato del GD están puestos en medio. Todo el rato, todo el rato protegiéndose, protegiéndose. Las Sites permiten que las empujen un poco. No importa porque todo el rato lo que quieren hacer es proteger por medio. Desgastar todo lo que puedan estos números de medio. Y también que es algo que no está haciendo Loops. Loops, algo que podría estar haciendo es intentar jugar el dragón morado. Intentar jugar aquí para generar presión de un lado del mapa. Y entonces si poder colapsar el otro lado, poder generar presión en medio. A Loops se le olvidaron los objetivos neutrales esta partida. Realmente es así y no intentó nunca jugar esa zona. Siento que tal vez pensaban que los iban a colapsar de A5. Y que por eso no querían la Teamfight. Pero Loops pues tiene un reloj en la cabeza que va girando. Y se le cierra el tiempo del Early Game y el tiempo del Snowball. De hecho si lo veíamos hace rato, eran 3K de diferencia. Y se cerró demasiado la diferencia ahora. Ahora es un K, un poquito menos de un K de diferencia. Entonces vamos a ver esta jugada. Donde les digo el GD empieza a tomarle ventaja al Loops. Cierran los números por mid. Esta va a ser una constante. Necesitan no perder medio. No perder medio hasta estar 100% escalados. Y ganar el río. Si lo ven, algo que nunca va a pasar es que el GD te presione demasiado profundo en tu jungla. Porque le das una Teamfight de front to back a Loops dentro de su jungla aprovechando los shockpoints. Y eso no va a suceder. Lo que hacen es que los sacan del río. O sea, todo el tiempo los sacan del río. De hecho déjenme cambiar un poquito la vista. Siempre se me olvida. Ahí para que lo puedan ver mejor. Siempre se adueñan del río. Evitando que entren en esa zona. ¿Por qué el río es tan importante? Porque si esta composición juega junta en el río. Es muy difícil que lo inicies. Es una composición de Protect Carry. Lo que hacen es ganar una zona. Y esa zona que les conviene es ganar el río. Para evitar los colapsos. Y vean como todo el tiempo el GD está intentando jugar por medio. Las Sides no les importan. Todo el tiempo intentando colapsar Mid. Entonces, tienen abierto Mid. Y por parte de Loops tienen abiertas las laterales. Esto es igualdad de condiciones en control de mapa. Les explico. El mapa es así. Una división. Cuando inicia tiene 50% de control de mapa cada uno. 50%. Yo le voy a asignar un valor a las torres. Las laterales valen 5 puntos. La de en medio vale 10 puntos. ¿De qué? De control de mapa. Si yo te tiro las dos Sides como Loops. Tengo un 10% adicional de control de mapa. Eso me resta. Y entonces a mí me da un... Bueno, no es así la línea. A mí me da algo por el estilo. Esto es un 60% de control de mapa. Contra un 40% de control de mapa. Hasta ahí estamos de acuerdo. En el momento en el que el GD te toma medio. Esto se vuelve un 50-50 otra vez. ¿Por qué? Porque la de medio vale 10 puntos. Tú tienes a través de medio. Un acceso a la jungla del rival desde un mismo punto. Desde un mismo punto en el mapa. Que es la zona central. Y lo que tiene Loops es un acceso a la jungla. Pero desde dos lados distintos. Es decir, que Loops tendría que estar jugando a las Sides. Si quiere aprovechar algún número. Es decir, forzar algo por una Side. Y después colapsar por medio para tirar esa torre. Eso no va a pasar en mucho tiempo en la partida. Entonces, por eso es que no logran colapsar nunca a el GD. Y nunca entrar. Por más que les tiren las torres laterales. Eso va a seguir siendo un 50% de control de mapa para cada uno. Porque no pueden acceder a esas Sides. ¿Cierto? De hecho, vemos que la Charlotte defiende una torre que está a nada de caer. Y aún así es una zona que no puede aprovechar Loops para jugar. Porque todo el tiempo va a poder ser defendida sin mayor problema. Seguimos viendo cómo controla en medio. Y a partir de aquí ya la diferencia de oro es de un K. Es prácticamente... O de dos K. Pero es prácticamente nula. Es prácticamente nada para una composición que te escala mejor. ¿Cierto? El Snowball se dio en un ratito a la partida. Tuviste la oportunidad de abrir por mid. Pero nunca lo tomaste. Aquí Loops empieza a dar cuenta de que, ok. Necesito hacer un mapa. ¿Sí? Un mapa donde tenga yo presión por abajo. Presión por acá. Un 1.4. Un bloquecito más cerrado. Jugar este objetivo neutral. ¿Sí? Se empieza a dar cuenta que necesita hacer eso. Que necesita presionar por mid. Pero cerrar esta composición ya es muy difícil. De hecho, lo vemos. Cómo el Lianpo es tan importante en esta composición. Buscan colapsar la Sides. La colapsan. Se terminan llevando a la Charlotte. Perfecto. Intentan regresar por la jungla. Y vean. Un solo personaje. Lianpo. Termina haciendo todo el control. Que necesita la composición del GD. Para protegerse en una zona. ¿Por qué? Por lo que expliqué hace rato. Una composición de Protect the Carry. Que te gana una zona. En este caso te están ganando este cuadro de aquí. ¿Sí? Una vez que controlan una zona. Es muy difícil fechequearlos. Es muy difícil meterte. Y justamente es el bloque de 4 contra 5 que yo explicaba. No importa que no exista Charlotte. Ese 4 puede sostener ese 5 perfectamente ganando una zona. Y es de lo que no se dio cuenta Loops. ¿Qué debió de haber hecho Loops? Ok. Te presiono la Sides. Te dejo correr la Wave. Te gano aquí el río. Te colapso el objetivo y no te dejo entrar. Y ahí sí está bien. Porque algo que no hace bien la composición del GD. Es poderse meter a una zona ganada. No son una composición de all-in. Entonces ahí. Cuando tú te quieres meter a la zona que te controla el GD. Pues es muy difícil. ¿Cierto? Fíjense cómo el control de Lady Shen y el control del Yampo. Les dan toda la teamfight que necesitan. Por mucho early game que tuvieras. Es difícil. Y no puedes aprovechar las Sides que estás presionando. Este acceso de aquí de abajo. No lo puedes aprovechar. El acceso por arriba. No lo puedes aprovechar. Porque no tienes medio. Entonces. Justamente eso es lo que termina pasando. Vamos a adelantar. Vemos cómo el GD todavía le dificulta más la situación. Porque ahora hay. Tremendo. Espacio en Mid. Te va a ser muy difícil llegar a colapsar esta torre. Por acá no lo puedes aprovechar. Por acá no lo puedes aprovechar. Y estas Sides ni siquiera están abiertas. Pero el equipo del GD. No necesita esas Sides. Porque no es una composición que juegue al Split Push. Que juegue a la Sides. Es una composición de 4v5. De 5v5. Que quiere jugar interno en los objetivos neutrales. Que quiere jugar por medio en el 050. Entonces difícilmente te van a aprovechar las Sides. Y eso lo entienden perfectamente. Aquí se empiezan a llevar los objetivos neutrales. Vean cuánto tiempo estuvo el Overlord. ¿No? Arriba. Nunca lo tomaron. Los deluxe. No pueden pelear los dragones. ¿Sí? No pueden colapsar las Sides. Ya aquí. La partida está prácticamente liquidada. No puedes hacer nada. Porque el daño se te terminó. El Early Game se te acabó. La diferencia de oro. Ya te la lleva la ventaja. El GD. Que es una composición. Repito. Que escala mucho más. Y ya es muy difícil para loops. Llevarse esta partida. De hecho. Vamos a continuar viendo. ¿Cuándo es que el GD pierde la torre de medio? ¿No? ¿En qué momento pierde la torre de medio? Sigue insistiendo loops por las Sides. ¿Sí? En este momento insiste por las Sides. Intenta meterse. Pero Liampo solito. Te expulsa a toda la composición de loops. Solito. No necesitan más. Liampo te los controla perfectamente. Intentan venir por el dragón. Los del loops. En una zona. Donde si tiene números. El GD. Ya es muy difícil pelear contra ellos. Meterse al río. Es prácticamente imposible. Porque no tienes una compo de pokeo. Porque no tienes una compo. Que te abra el mapa. Que te juegue a la Sight. ¿Cierto? Entonces muy complicado. Muy muy complicado. Te vuelven a ganar dragón. ¿Sí? Déjenme le pongo pausa para poder adelantar. Te vuelven a tomar dragón. Cero objetivos neutrales en la partida. Ya se te empiezan a meter con profundidad. Ya te abrieron la Sight. Y en esa Sight es donde se meten. O sea, vean esto. Lo que sucede aquí es. Te abren la Sight. Y automáticamente en cuanto te abren la Sight. Como tienen todo esto controlado. Empiezan a jugar a profundidad en tu zona. Aquí sí es correcto hacerlo por parte del GD. Porque juega con los números que tiene en la zona que tiene controlada. Te hace el dragón. Te genera presencia interior en tu jungla. Y no importa si te van a face shackear. Porque no puedes detenerlos. Los Lianpo te hacen muchísimo espacio. Vean todo el espacio que hace Lianpo. Es un personaje buenísimo. Combinado con una Lady Shen. Porque te hacen muchísimo espacio en una teamfight. Para que tu carry pueda farmear a gusto. Para que pueda hacer lo que quiera. Ya la composición de Loops. Es casi imposible que lleguen a la Lady Sun. Te toman la zona del Overlord. Y aquí veamos a cambio de esa presión de Overlord. Lo que hace Loops es voltear el mapa. Y generar presencia por aquí. E intentar llevarse MIF a cambio. A cambio de este Overlord. Y entonces lo que termina sucediendo. Es lo que dije con anterioridad. Charlotte te puede controlar la Sight sin mayor problema. O sea, puede jugar sola la Sight y no va a pasar nada. Intentas atacar por MIF. Abres MIF. Pero prácticamente ya es imposible que hagas algo con ese MIF. Porque ahora tienen el Overlord. Tienen toda la presión. Y entonces ya no importa que hayas tomado MIF. Porque lo haces demasiado tarde. Y pueden controlar toda la presión que tienen por medio con ese Overlord. Y jugar directamente a seguir controlando el mapa y demás. Espero que se haya entendido muy bien la explicación. Si no, por ahí déjenme en comentarios si tienen dudas, preguntas. Y seguiremos viendo estas series. El día de mañana me parece. O hoy por la madrugada es la final. También veremos algunas partidas de la final. Espero que les haya gustado muchísimo. Que se suscriban al canal. Que me dejen por ahí en los comentarios si les gustó. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.